Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer un nuevo video. Se va a tratar sobre un juego. El juego consta de preguntas salvadoreñas y pastelazos. Si nos equivocamos en alguna pregunta, nos va a dar un pastelazo. Y vamos a empezar. Primero vamos a hacer dos. Ok, la pregunta es, ¿cuáles son los despertadores de un salvadoreño? Y los despertadores de un salvadoreño son los que pasan gritando el pan a la quesadilla. Son esos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama donde los niños llevan el agua o fresco a la escuela? ¿En qué cómo te hiciste? No. Perdiste. Se llama Cantinflora. Ay, despacio, papá, despacio. No pongas las manos. No, 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 no. Uno, dos, tres. Pastelazo. 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 Ok, vamos a hacer otro pastelazo. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué los bolos de El Salvador son famosos? ¿Qué? ¿Qué? Uh. ¡Pastelazo! ¡No! ¡Pastelazo! ¡No! No se la saben. ¡Pastelazo! ¡Pastelazo, papá! Uno, dos, y... ¡Dale! ¡Pastelazo! ¿No se la saben? ¡Pastelazo! ¡Pastelazo! ¿No se la saben? ¿Por qué son famosos los bolos? Por robarse las gallinas y por bolos chucos. ¡Cámonos! ¡Pastelazo! El Tunco es el nombre de una playa en El Salvador, una playa es, ah, una playa es una playa. Ok, así creo que en todos lados se llama una playa, ok. Una playa es un grupo de pie. Una playa es una playa que se llama Fruz. Una playa es una playa. Si tienen que ver, una playa es una playa. Una playa es una playa. el paciente el paciente otra pregunta a eso me metió en el ojo a mi tambien eso el madureño no molesta el jode y jode y chinga no pastelazo todavia no le toco what? ¿qué pasa? calma estoy listo y si vos perdes jajajaj ¿qué es eso? dice ¿qué es chibola? una chibola ¿qué es? descrito no es un círculo es un círculo ok está bien ok vamos a ver es tan ruido ok para la siguiente pregunta oh my goodness y la siguiente pregunta es diga dos palabras náhuatl las palabras náhuatl son palabras de hace bastante tiempo de salvador y algunas de ellas son chalchuapa y ay pastelazo no pastelazo 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 no pastelazo ella dijo no ¿qué es eso? pastelazo ok la siguiente pregunta como se dice hace un rato en palabras salvadoreñas se dice del dioy que ya hemos tenido unos pequeños inconvenientes porque ellos dos no han vivido tanto tiempo en el salvador él nació aquí y ella se vino bien chiquita entonces hay bastantes preguntas que no la saben así que si no la saben no las vamos a descartar pero las que si sepan pues vamos a ver les vamos a dar un un lapso de tiempo para ver si las responden o no el arma de toda mamá salvadoreña una chancla una chancla una chancla si no what what come on que es lo que que es lo que un salvadoreño se respira que es lo que un salvadoreño que se respete jamás pero jamás debería ser comer este comer un hueco con tenedor ok ok me toca a mí y la siguiente pregunta es significa sin significado de cipote o bicho significado de cipote o bicho es como decir niño niño o adolescente o algo así como se dice bonito en salvador que chivo no